Un haitiano que responde al alias de Mozart La Para denunció que un compañero de labores intentó quitarle la vida porque el patrón de la finca donde ejecutan trabajos no le entregó completo el dinero del jornal. Explica que Arismendi Almonte, propietario de la finca, solo le pagó 23 mil pesos de los 46 mil que les adeuda, lo que provocó la ira del compañero al considerarse estafado. Acto seguido optó por refugiarse en la fiscalía. ¿Por qué tú no cogiste dinero? ¿Por qué tú no cogiste dinero? Sí. ¿Pero no cogiste dinero? No, yo no cogiste nada. ¿Saliste corriendo? Yo salí y huyé. ¿A todos ustedes? Sí, yo debí a ellos. ¿A ellos? Y hay que semana yo debí aquí que va a venir atrás de mí. ¿La finca dónde está ubicado? De la vieja. ¿La vieja? Ok. ¿El señor cómo le llaman el dueño de la finca? Alimente Almonte. En ese tenor, varios jornaleros censuraron el incumplimiento de pagos por parte del patrón. Para NU10, en cámara, Nitolín. Desde la redacción, Randolfo Ariosto. Gracias.